Autopista Plano Cuatro de la tarde, un minuto de este lunes, nudocia alta, me parece que los termómetros sí llegaron a los 20 grados en la ciudad de Santiago, esta primavera que no quiere despuntar, en un momento estaba rico, ahora not anymore, se tiró a nublar de nuevo, lunes de semana larga, rico. Y tu equipo perdió, hermoso, todavía te sonríe compadre. Bueno, vamos a hacer de esto algo un poco más agradable, este arrancar el lunes, y por lo mismo lo vamos a volantear entre todos. Por lo menos la parte más dura de la jornada laboral, que es como a esta hora, almorzaste, no, me parece que no almorzaste a las 3, almorzaste a las 2, la gran mayoría de la comunidad Z, y ahí sacaste la vuelta. Hasta las 3 y algo, y en estos momentos lo que pasa, aparte de quedarme un poco pegado, niño nuevo, cuéntame si es que me voy a la canción o no, o voy bien. No, yo te veo perfecto, nada de pegadores. Perfecto, sin rapeo, sin repetirse, perfecto, sin equivocarse. Lo cierto es que a esta hora ya hemos dicho muchas veces, cuesta mucho meter foco, atención, incluso pila, porque buena parte de la sangre que circula por ese cuerpo decadente, sobre todo de día a lunes, está concentrado en la actividad para tratar la comidita que le entraste a eso de una hora atrás. Entonces, claro, la cabeza no está irrigada, no está ahí en 10 puntos, está ahí en un 8.5 de 10. Bueno, te lo vamos a hacer agradable porque, claro, si está ahí como medio somnoliento, como medio fervi, como medio muñequita de losa, que te echa ahí para atrás y se te cierran los ojos solo, acá vamos a evitarlo. Con rica música y también recordándote que hoy día se celebra el Día del Cine en nuestro país. Claro que sí. ¿Sabes por qué se celebra el Día del Cine Chileno? No, el Cine Chileno es el 29 de noviembre, en memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller. Hoy día en general es el Día del Cine, pero en estricto rigor no es solamente una jornada, porque van a ser tres, es el día de hoy, el 26 y el 27 de septiembre, con entrada desde Dos Lucas. ¿Qué película hay en cartelera? ¿Cuáles van a ser los precios en general? No hay un ticket estándar, ya lo saben, ¿cierto? Bueno, quédense, de que a las 5 va a poner rica música y también vamos a estar preguntándole a ustedes de historias lindas relacionadas con el séptimo arte. Historias de cine, las que se puedan contar también, no se vayan al chancho. O si quieren, tengan la habilidad de contarlo, pero con algunas palabras que pueden llegar a omitir. Pero en realidad el cine siempre nos ha traído o ha sido motivo de lindos recuerdos, lindas memorias. Cuando chicos nos volaba la cabeza y como que te quedaba grande la experiencia en sí. Quizás mucho más que el ir a Fantasyland, a Balmampat o ya, vamos al Burgerin, si te portáis bien y no reclamáis cuando te vas a ir a pagarlo. Bueno, el cine era mucho más que todo eso, junto, ¿cierto? ¿Cuál fue tu primera película? ¿Te acuerdas de la época donde el cine, no sé, no era de cabrita salada y dulce y estos potes que parecen palanganas de 5 litros de bebida? Sino que era como una suerte de confitería al interior de estos recintos que tampoco eran cadenas. Cada cine con su propio nombre. Algunos cines eran bautizados por el barrio, por la calle donde se encontraba. Algunos se ponían más creativos y tenían nombres de color. Otros tenían nombres como sacados del cine, pero del hemisferio norte. Cuéntanos alguna historia entretenida que tenga que ver con esto, que nos apasiona a muchos, como es el cine. Bueno, vamos a estar con música también. Viene rica, viene de lunes, ¿no? Viene como para que no te duela la piña y vamos a ir relajados. Diva Gadu, también con cositas entretenidas de hoy y de ayer y también antes de ayer. Viene muy antes de ayer el día de hoy el playlist de Autopista PM. Partimos con una que aparece en el soundtrack de una película que está muy taquillita. Es de una flaca que... ¿Vieron el hilo rojo en Netflix? Está con una suerte como de hilo rojo, pero... Cuando estás predestinado a enamorarte de alguien y compartir tu vida con él. La película lo mismo, la película no. La canción no. La canción es Our Lips Are Sealed. Oh, nuestros labios están sellados. Esto es Fabuloso de Go Goes con Belinda Carlyle. Y así partimos Autopista PM en la Z. La canción es Our Lips Are Sealed. 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 Our Lips Are Sealed. La canción es Our Lips Are Sealed. La canción es Our Lips Are Sealed. Our Lips Are Sealed. La canción es Our Lips Are Sealed. La canción es Our Lips Are Sealed. La canción es Our Lips Are Sealed. Esta canción es Our Lips Are Sealed. eso, perdón centenials cine, el golf es donde estaba antes donde estaba en estos momentos el teatro de Las Condes, el teatro municipal de Las Condes y el que está al lado del del Ritz Superman 4 compadre, 6, porque yo me acuerdo claramente la 1, la 2 y la 3 porque la maita, una tía mía me llevaba, porque estaba enamorada pero enamorada, enamorada, enamorada del Christopher Reeve entonces yo aprovechaba de ver al Superman y aprovechaba de guardarse al Christopher Reeve claro y de la me acuerdo cuando Superman se volvía curado ¿se acuerdan o no? lo veía en las cantinas, como que pierde los superpoderes y era bueno para el Jack Daniel y él se dejaba la barba ¿se acuerdan o no? el malo en esa época era el ex Luthor era Jim Hackman recuerdo habían otros que eran más malos que la maldad pura ¿se acuerdan o no? esos 3 extraterrestres vestidos de negro que llegaban para acá y dejaban la cagada en Nueva York si no me equivoco todos vestidos de negro látex parecían gogo dances de la de la bunker pero no venían de otra galaxia después que Superman la agarraba como lo encapsulaba en un cristal y los mandaba literalmente a satelitar por el universo no puede satelitar por el universo perdón los mandó a flotar por el universo pero Superman 4 no recuerdo compadre en fin lindo lindas memorias eh que nos tiraba acá nuestro amigo Christian Vincent que estamos ahí cruzando los dedos para ver si nos sale alguna credencial para descubrir un artista de interés mutuo pero también para que ustedes también revisen lo que va a ser el show de un cantante ah filo da lo mismo ¿quién? José González se llama a ver si sale día miércoles ah todavía quieren entrar para aquellos que quieran darse una vueltica creo que es Teatro Coliseo San Diego aparte de los criqui vendían galletas morocha en cajita recuerdo ya un lembro de su menina claro que sí y había que y eran difícil de conseguir no era como tan fácil como ir a locha a lo que hay mal que tal siempre hoy en día donde vayas podías encontrar morocha antes era difícil y en unos lugares donde encontrías y era justamente ahí también vendían esa almendra bañada en como unas almendras dulces pero eran voladuras ¿te acuerdas? no creo como colores mal colores pastel ah sí 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 y te lo vendían en bolsitas en bolsitas que todavía se vende para Pascua del conejito claro pero más en dulcería es como de confitería ese tal cual sí ahí como que agarran un paquetito y te decían ya 100 o 200 gramas y vos y ahí decían obvio si no había plata en los 80 en este país y con ese mismo cambucho de papel ahí tenían con unas pinzitas y ahí que más quería unas mentas también listo y qué más no, no alcanza para ni una guama listo está bien y al ladrar toda la película toda hoy en día dame el más chico que tengas de las cabritas y te pasan loco así un camión goliath compadre de pura cabrita Carlos Gutiérrez me dice el año pasado en el Normandie mundo bizarro claro en unos shows de nuestro programa de lunes miércoles y viernes a las 11 de la mañana fuimos a ver Superman 1 no pude terminar de ver la película porque los amigos lo que me dirían era beber hashtag con respeto a los amigos muy bien guardando código sin mencionarlos la pelo dice oh carne compadre a las placas tectónicas sin escala creo que esta fue mi primera película en el cine de ahí en adelante me convertí en corazón de alcachofa yo también soy de tu época pelu es más la canción de la peli te la puedo cantar decía fiebre de amor Luis Miguel con lucerito el que no estaba enamorado de lucero era porque me gustaba Luis Miguel obvio saludos ayer no ayer vi no one will save you buena buena donde en que otra forma cuéntame saludos a las canalovers besotes que están ahí invitando a que ustedes utilicen los audios al más 56963190541 y nos cuentan alguna historia o anécdota en el cine y cortamos juntos la tarde bueno día del cine les dije hoy pasado y el miércoles la fiesta del séptimo arte es una iniciativa que está a cargo de la cámara de exhibidores multisalas de Chile y se espera una altísima convocatoria de espectadores vayan a deshora nosotros no solamente los incentivamos a procrastinar sino que también a derechamente sacar la vuelta pídense la mañana claro almuerzo con postre largo y vaya a dormirse un tutito a Cinemark a Cineplanet a Cinepoli a Cinepo a Cinepo a Cinestar a Movix a otras cadenas independientes y por qué porque durante estos tres días los precios rondarán en las dos lucas para todas las películas 2D y 3D y 4000 para todas las cintas en formato especial tales tipo IMAX 4DX V Premiere Plaza La Gantron Chin Gbox entre otras qué películas puedes llegar a ver Los Indestructibles 4 After Para Siempre Sin Aire Cositas que ya ha recomendado La Ratita Presumida los días miércoles El Sacramento del Diablo VHS 94 La Monja La Memoria Infinita Sonido de Libertad Ya esa quiero ver Contrarreloj La Traviesada de los Dientes Cacería en Venecia Barbie Oppenheimer Misión Imposible 7 es la que quiero ver yo también Quantum Cruise cada vez más joven Elementos Super Mario Bros Megalodon 2 Extraña Forma de Vida Gran Turismo Háblame y Pinocho Una Historia Verdadera Ya lo saben Aprovechen que va a estar a dos lucas compadre como aprovechen lo bien aprovechado se pide en el día el amigo está sin pega bueno vaya tempranito y se ve todo yo eso lo hice una vez un para un para el día del cine chileno un mes de octubre y ahí le entré compadre me pasaba de un lado y me gasté dos lucas porque más encima ordinario me pasaba de sala en sala sin pasar por caja en fin vamos con más música ni vos y te tenga usted no lo haga usted no lo haga de verdad vamos con música esta es la canción más de construide amigues de género fluide que van a encontrar hoy día en una radio se llama esos días de found people ah no parala hay una versión acústica la podéis poner si dame dos segundos es una versión acústica y así que no suene tan despertador de siesta a ver tengo lindos recuerdos de mi primera salida del cine fuimos los cinco y vimos superman 2 dice la claudia luego de eso mi papá nos llevó al rapid te leo después ahora sí se empiezan creos woman on these days se te encha la panza y la woman on these days me duelen los ovarios woman on these days eres tan sensible tan sensible que I try I try I try I try to make her feel feel better I feel I feel I feel I feel I feel desesperado e impotente I try I try I try I try to make her feel I feel better ¿crees que podré hacerte sentir mejor? eres so fierce woman on these days y finalmente ya llegó woman on these days eres que estar conmigo pero woman on these days eres tan sin como daim onesta woman on these days eres tan sensible tan sensible I try I try I try I try to make her feel feel better I feel I feel I feel I feel I feel desesperado e impotente I try I try I try I try to make her feel I feel better es que podrá hacerte sentir mejor eres so fierce que tú conmigo que tú que tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando revienta la cabeza de Freddy Porque le ponen como un batatazo Sentís que los pedazos te van a caer al polerón Así, era acuático Era muy choro Algo que no habías experienciado antes Claro, era el año 91 Me parece que era como la primera Tipo, película conocida y famosa Que llega, no sé A varias copias y varias salas Pero si bien, te perdiste una gran película Así nomás te lo digo Araos dice, primera peli Superen esta caída de carne La flauta mágica de los pitufos Teatro Portales de Quillota Me encantan los cines de De región Porque tienen nombre Chor Siempre va a haber un Rialto Por ahí En Valdía Si no me equivoco Era el Teatro Pratt Recuerden de su cine De región Tienen nombres bellísimos en general Acá no lo hacíamos nada de mal Ya, el Gran Rex Pero el Gran Palace Era una cosa impactante Tú entrabas Y parece que entrabas Y una nave nodriza Era muy acuático Muy grande Muy, muy grande Hoy uno era muy chico No sé Pero la sensación era Que entraba Y algo de miles de personas Estaba de Santa Lucía Que después terminó siendo Lápiz López ¿Qué más? El Cine Mayo Para los que les gustaba El No Por El Rotativo ¿Cierto? Martin Scorsese dice Que los cineastas Tienen que pelear más fuerte Contra el cine de superhéroes Muy bien Una entrevista Que es publicada Por La sección Mouse Y que Me la replica Al señor Zeros Gier Te espero El próximo viernes Que viene un Autorista paranormal De lujo Querido Zeros Gier De lujo Vamos a esperar Tu aporte también Clete dice Mi primera película Fue El Libro de la Selva Tenía creo que 5 años Y con mis primos Fuimos a pegarle a la pantalla Que pendejo Más light ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué? La tremenda vergüenza Que le hicimos Pasaron a mis viejos Y tío Es que hay una edad Donde uno no tiene conciencia Mucha de las cosas Es verdad Lo que nos decía La Clau Que fue en familia Fue a ver a Superman 2 Luego de eso Su papá lo invitó Al rápido Ahí en pleno centro A comer completito Así que en ese tiempo Era un lujo Claro Pero el rápido Su especialidad En la época Cuando iba yo Era la empanaje Eso frita Confírmeme gente Yo fui a ver El Rey León Al cine Rex Hoy cine para adultos Cuando era rotativo Y si no te parabas Del asiento Podías todo el día Ver la misma película ¿Cierto? Confirmo aquella época Linda Por lo demás Hora y cuarto Enreú Sáquenme aquí Ponen ahí Con unos cocos SOS Perfecto La primera película Que recuerdo Haber vivido al cine Con 6 años Jurassic Park 2 en el Plaza de Espuccio Lindo Claro Pero ahí ya En la sala del cine En los malls Cambia un poco Y te la gringan Un poco No poco Sino que bastante La experiencia De ir al cine Bueno ya te decía Lo que tenía que ver Con la celebración Del día del cine Hoy Mañana y pasado Con entrada Dos lucas general Cuatro lucas Las especiales Ahora te hablo De la liberación Del line up Del festival Rock en Conce Este año Por día Casi un mes De su realización Para que vayan viendo A qué amiguito Que vive en Conce Le van a pegar en la pera Es el próximo 28 29 de octubre Y bueno Son más de 40 bandas Y solistas Que se presentarán En Parque Ecuador Para que atiendan Sábado 28 Juanes Esto es al gratin Gente No Si tiene brillito Esta cosa Al gratin Juanes Cristina en los subterráneos Dos minutos Uy Ese poco que me va a pegar Compadre Caminaba Moreno Alan Johanes Alan Johanes Trio Que hueá Lo fui a ver Alan Johanes En su formato Individual Ahí en El cruce Para ir Del Moles Por compadre Hermoso Pero no lo he visto En formato trío Sin duda Más rockerito Cierto Y menos íntimo Pánico Hermosísimo Niños del Cerro Nicole Parece que hay que ir El sábado 28 A ver qué pasa Con el domingo 29 Va a estar complicado Domingo 29 de octubre Café Tacuba Candlebox Francisca Valenzuela Los Miserables Pedro Piedra Entre otros Está buenísimo Vayan a Averiguarse No sé Coordenadas Porque te insisto Es un Evento cultural De carácter gratuito Y puedes ver Bandas que En otras condiciones Puedes pagar Lo indecible Por ver solamente Una de ellas Muy bien Por el gobierno regional Que se pone De esa manera Con su gente Cierto Vamos a ir con más música Vamos a ir con Una muy bella Estos Cocto Twins Estos Squeeze Wax Acá en el 1 Matinal Vespertino De la Z Estos Cocto Twins ¡Suscríbete al canal! 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 Están todos apostados, mostrándote lo mismo, que no pasa absolutamente nada. En Valpo, de lo que me acuerdo, dice el Cleto, existían los cines Esmeralda, El Velarde... Ah, pero había unas fiestas en el Teatro Esmeralda, famosísimas, compadre. El Velarde, hoy Teatro Municipal. Imperio, Metroval, Brasilia, Rivo, Licón de los Dion, Teatro Mauri, también se hacían fiestas en el Teatro Mauri. Muy buena. El Colón y Real. Buena, compita. Gran dato, buen aporte. Nacho dice, Capi, esos 3D pasaban dos imágenes desfasadas, un par de milímetros, pero cada imagen estaba saturada de azul o rojo, y el celofán actúa como filtro, por lo que cada ojo ve la imagen del color contrario del cerebro al unir las dos imágenes, genera la sensación de 3D. Esto era lo que necesitaba. Muy bien. Sí, era una tecnología que en realidad era una confección manual, era todo análogo. No estábamos hablando de cine digital, ni mucho menos. Me llevaban al cine de carabineros, dice la señorita Miqueles. La cartelera era súper fome. Lo entretenido era ir a los pollitos dices después del cine. Bueno, qué rico. Rico, me gustan los pollitos dices. Pero a mí me llama al burgerín en esa misma época. Prefiero a películas basadas en Jane Austen. Bueno, Orgullo y Prejuicio es de Jane Austen. Justamente, una novela de la famosa escritora británica. Esta que se llama La Casa en el Lago, adaptada de Persuasión. Ah, claro. Porque la versión de la N roja anda más o menos... Sí, me dijeron que andaba muy mal. Y la protagonista Dakota Johnson, si no es más lejos. La Casa en el Lago está buena. Kenneth Reeves y Sandra Bullock. Mi película favorita es Un paseo por las nubes, Orgullo y Prejuicio. Muy bien. Y una japonesa que se llama Si te pillo te... No, la puedo tirar porque le digo... Se llama Una pastelería en Tokio. La vi en un momento triste de mi vida y me llena el corazón. Si vamos a hablar de películas románticas, por... Háganse el favor, gente. Serendipity. Eso no más les digo. Buenas tardes. Primera película en el cine. Un doblete de Luis Miguel. Ya nunca más. Ya nunca más. Sí, claro. Y Fiebre de Amor en esos años del cine rotativo. La repetimos para poder verla también. Ya que cada vez que aparecía Luis, mira un gritarío de la... ¡Ah, madre! Me dicen. ¡Claro! La veo 100 veces y siempre me río con una esposa de mentira. ¿Y dónde está la rubia? ¿Dónde está la rubia? Es tremenda, Angie. La escena de este actor gigante, el negro, que antes jugaba al fútbol americano. Y que canta una canción muy teenager en un convertible. Es gloria máxima. Temo ver orgullo y prejuicio. Y que me pase lo mismo que me pasó con los puentes de Maison. O sea, nada. Vaya tranquila a verla. Y después vuelve y me cuenta. ¿Dale? Te garantizo. No te aseguro. Te garantizo. Que te van a pasar cosas. Vamos a ir con más música. Veníamos de... Squeeze Wax de Culture Twins. Y este es un clásico. Tipo Roll for Roll Radio Universo. Ahí ya por el año 92. Michael Penn. El hermano de Christian. Y también de John. Este es No Myth en la serie. ¡Suscríbete al canal! 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 milagro en la calle no es sin subtítulos, ni que canto más noticias bueno, lo que estaba sonando era no sé si cacharon, Michael Penn es hermano de John Penn y también de Chris Penn, ¿se acuerdan de Chris Penn o no? ¿se acuerdan del mejor amigo de Kevin Bacon en Footloose? esa gran película, esa obra maestra donde ningún tipo, ninguno podía bailar porque el baile estaba prohibido en ese ghost town de la mitad del potrero de Estados Unidos allá por 1984 pero llegaba este niño citadino, que era Ren McCormack y venía con su Volkswagen escuchando un cassette de police y se enamoraba de la hija del reverendo, y lo único que quería era armar un carrete, pero si venía de la gran ciudad, y es todo flaco, no podéis bailar acá porque está prohibido ¿cómo va a estar prohibido? no te lo digo porque una vez que andaban de carrete el hijo del reverendo con sus tres amigos se dieron vueltas, se cayeron de un puente y se ponieron todos ¡ah! no te puedo ver bueno ¿se acuerdan de esa película? espero que sí el mejor amigo de Kevin Bacon era Chris Penn ¿cómo enlazo a Chris Penn con el hermano Michael Penn que acaba de asolar? bueno, porque también es el hijo de el jefe de la pandilla de mi película favorita siempre hablo de Rocky, ¿cierto? pero un tema más de cariño de emoción mi película favorita, bacán, así, bacán, bacán, bacán es Reservoir Dogs dos cosas que decir gran soundtrack ópera primera de Tarantino extraordinaria que ¿por qué me gusta tanto? porque como que me dio a entender a esa edad el año 92 de que existía otro cine en donde los los frames la fotografía las actuaciones el guión la historia en sí adquiere mucho más relevancia que un hueón que se ponía pantalones bajo los calzoncillos o en fin o tipos que se agarraban a espadazos en láser había un poco tramo entre eso, ¿cierto? año 92 pero esa fue como la película que le doy mucha importancia porque porque fue como un punto de descubrimiento de nada otro nivel de pelis y a propósito de Reservoir Dogs agradecerle al amigo René de Memory Box por esta linda ilustración que me hizo llegar aquí se dan cuenta aparecen los protagonistas con sus colores es la película de Kentin Tarantino que aparece aquí en el café porque era Mr. Brown Harvey Keitel es Mr. White Steve Buscemi Mr. Pink Evan called Mr. Blue Michael Madsen mi protagonista favorito uno de esta peli que lo pude conocer ya les conté Mr. Blunt y esta rata no puedo decir otra cosa de Mr. Orange ha actuado magistralmente por Tim Roth bueno, ahí está gracias a René a Memory Box que lo pueden ver toda esa mercha preciosa que hacen en los shows y los espectáculos y exhibiciones de películas de culto nuestros amigos de Mundo Bizarro está Memory Box junto a a nuestros amigos de MB en estas exhibiciones de Mundo Bizarro Carlos Galdámez me pone antes de ir a la siguiente canción mi mamá nos llevaba a mi hermano al cine cuando éramos pequeños en los años 80 creo que me queda una canción no más niño no porque estoy viendo el reloj cuando éramos pequeños en los 80 como nos gustaban películas distintas nos dejaban distintos cines está bueno eso por ejemplo mi hermano veía Supergirl y yo Furia de Titanes me gustó este tweet está bueno claro Supergirl era muy estupenda la protagonista no recuerdo su nombre ahora amo el cine son tantas mis pelis favoritas acá una de tantas me pone la Milamanda en un gif precioso de Claire Danes mirando a través de un acuario a un tal Leo DiCaprio una escena preciosa de claro ese remake de Romeo y Julieta ¿qué más? Pato me dice la primera película que fui a ver al cine al igual que muchos amigos míos Rocky 4 con 7 años volví a la casa agarrando coscacho a mi hermano muy bien me mandaron un gif de footloose precioso el conde la guay es mala y punto yo ya decidí no verla no estoy para perder tiempo Kate Beckins dejó todo tirado ahí qué cosa más linda ahí ya aparte que hace después ahí su película es como relacionada con el mundo del cómic y ahí como que la dejé de seguir pero el papel que hace en Serendipity es uff uff ayúdame a decir uff new boy nos vamos ¿qué hacemos? gracias Nacho ahí por recordarme me voy a estudiar un ratito en tendencia con Autopista PM no te dijiste a mis 15 con un amor tan lindo que tuve de esos que no te hacen sufrir y solo hay un bello recuerdo yo creo que por eso me gusta tanto la peli sí a mí me gusta mucho pero tiene que ir con dos administraciones prefiero no ahondar ahí es del año 99 que esperaban gente vamos y voy a lo que tú quieras con la última canción no te pregunte por oh weón mira el pelotudo grande alguna historia que nos quieras compartir de cine me acuerdo cuando iba al cine huérfanos ese era como el cine que frecuentaba siempre con una tía y se comía ova ova que era diferente al de ahora me da la sensación no era igual que el de ahora ahora es hardcore no era como una pasta de café con cereales bañados en chocolate es como todo el sapito ya no es el mismo es cierto pero sí ova ova tiffany el sapito ha cambiado digámoslo de tamaño mi primera película creo si no me equivoco fue de todo como mi papá trabajaba en en chilefilm podía ir a al cine al cine el centro no me acuerdo si era el cuerpo era otro verdad que los que trabajaban en chilefilm tenían entradas gratis como empresas ¿te acuerdas? sí y me acuerdo que la primera que fue a ver el cine fue de todo tenía como cinco años tenía cinco años era un perro que hablaba no no hablaba era un San Bernardo que dejaba la cagada hermoso lindo recuerdo cachai que finalmente el cine nos hace recordar de momentos lindos y también de gente de afecto amigos pareja expareja gente que nos acompañó y ya no está o gente que no ha acompañado toda la vida es parte de la magia del cine me parece vamos con lo que tú queráis era rico ir al centro al cine porque no había más mucho más cine los malls no existían o sea no estaban los malls no como tirándote ya más un poco para el oriente estaba el cine Pedro Aldivia por la misma calle cierto estaba el cine Las Lilas en el Plaza Las Lilas estaba el cine Las Condes también que quedaba por Avenida Las Condes estaba el los cobre Vitacura ahí Sala Verde y Sala Lila pero tampoco recuerdo mucho más el de La Reina como que cambió todo porque ahí era la experiencia que te vendían tenían un restaurante al lado que era el tipitap que andaba bastante bien no era bacán si el ataque que ya no es si yo ¿qué pusieron ahí? no nada nada es de cine es de cine ah lo agregaron si lo agregaron al cine claro exactamente si trae al cine diferente el grandote el hall todo lo que tienen mercha hay cuestiones carteles corpó te lo agringaron si eso es y creo que ahí no ganamos mucho tienen totem para comprar sin hacer la fila todo eso todo eso pusieron ahí si pero aún así te hacen pasar por caja aún cuando lo compraste bueno ahí no sé creo que no quiero matar a nadie la pasada pero la última vez que fui al cine que fui a ver a Oppenheimer y Barbie sacándolo en la reserva y comprándolo digital pero igual había que validarlo con un ticket que el que te mostraba al tipo del asiento y había que pasar por caja entonces bueno es la más grata la cuestión oye Newboy te doy dos opciones tú escoges uno que nos vayamos con la última o una que me hizo recordar la Claude Kamagi con un lindo soundtrack de una peli que protagoniza Aston Kusher con Amanda Pitt que se llama A Lot Like Love te digo al tiro que es la canción porque es preciosa brighter than sunshine o más brillante que el amanecer de Aqualung esa misma muy bien vamos con esa la tengo con esa joyita nos vamos Rod mañana la bandita de autopista y se quedan con la linda música que ponemos para ustedes en RadioZ.cl y .mx que estén muy bien un abrazo gente un abrazo gente que estén muy bien y .mx y .mx en Concepción que había que ir con un palo un tanac y un cojín porque eran esas butacas viejas con resortes rellenas de pasto o algo así y te ensaltaba ahí los resortes en el traste y el palo a espantar los huerenes y están esas palas pulas que sacaban de ahí bueno un cine enorme que había de dos pisos ahí fui a ver Batman la primera la de Tim Burton de ahí la fui con mis amigos la pasamos rellena en esas pantallas gigantes que habían en esa época y la Superman que estaba diciendo este auditor anterior es cuando Superman quiso encontrar la paz mundial se va a la ¿cuánto se llama? la Nación Unida y avisa que va a tratar de detener todas las guerras y se da cuenta de que no puede y Lex Luthor hace un clon de él no es bizarro este es otro que que Gracias.